Desde ya la Secretaría de Salud del Valle del Cauca inició con el proceso de sensibilización a la comunidad de la campaña La Pólvora, Quema, Mata, Mutila y Envenena, para emprender la lucha contra esta problemática de salud y continuar reduciendo el número de afectados en la región. En la época decembrina es cuando se disparan, se incrementan todas las lesiones producidas por la pólvora, desde su fabricación, comercialización, transporte y sobre todo por el uso inadecuado de ella. Haciendo el análisis de lo que ocurrió entre 2013 y 2014, hubo 93 casos, eso quiere decir que hay una disminución del 18% respecto al año inmediatamente anterior. El Valle del Cauca tuvo un balance en el periodo 2013-2014 de 16 municipios inafectados por pólvora. Hay 16 municipios donde no se reportaron quemados por pólvora. Le voy a transmitir al señor gobernador del departamento la posibilidad de hacerles un reconocimiento y un premio a aquellos alcaldes, a aquellas localidades del departamento del Valle, donde salvaguarden la integridad de su población y eviten que hayan quemados por pólvora. En la reunión estuvieron presentes también representantes de la Secretaría de Educación y del Gobierno Departamental, la U.S. Valle, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Salud de Cali y el ICBF.